Hoy, un gris de chingas Como brindas Como brindas Como brindas en el otro lado Canciones y melodías Este es el gris de chingas Y todo el mundo por los manos arriba Viva los ojos Y la mano hacia arriba Y la mano hacia arriba Y la mano hacia arriba ¡Ey! ¡Ey! ¡Banda lo baila con! ¡Suscribimos quizás que unimos! ¡Salud, cariño! ¡Salud! ¡Suscríbete al canal! ¡Gusto nacerte en el canal! ¡Para llevar la tía para! ¡No sabes cuánto la quito! ¡Para llevar la tía para! ¡No sabes cuánto la quito! ¡Gusto nacerte en el canal! ¡El mundo de todas las paredes! ¡Gusto nacerte en el canal! ¡Para llevar la tía para! ¡Gusto nacerte en el canal! ¡Para llevar la tía para! ¡Gusto nacerte en el canal! ¡Gusto nacerte en el canal! ¡Gusto nacerte en el canal! En tu corazón me quiero, en el luz de mi tierra, razón de mi tierra. ¡Arriba! 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 ¡Para las nuevas oficinas, gracias a mi hermano! ¡No se dice nada! ¡San Juan del Ángel lo cantamos! ¡Llevo el amor de la amistad de todo el mundo! ¡Llevo el amor de la amistad de todo el mundo! ¡Llevo el amor de la amistad de todo el mundo! en donde amame, enríe el botizón, y si te esperes, y a dos nubes, para los colombianos, para los colombianos, para los colombianos, arriba de los colombianos, y le echemos a arriba, y le echemos a la rica, 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 Con la iglesia en las pedazas de todo el mar bajaré Conchina la piel no te va, para llevarla a tu mano Conchina la piel no te va, para llevarla a tu mano ¡Vamos allá! Comienzo tu pedazas, el padre el conquistador ¿Qué me crees? Padre el conquistador, el que te pone a gozar toda la noche ¡Rubéncito! Padre el conquistador, el que te pone a gozar toda la noche ¡La gente de la noche! ¡Está en la gente de la noche! ¡Es el marido pues! ¡El rocadrino!